Dejemos ya de hablar, en nuestra operación, vamos a practicar el gastar del corazón. Traigan pues la mesa, el enfermo un besé, y con más los instrumentos, y todo se va a besé. Tema mucho cuidadín, no me hagan fuerza un chico, porque estoy muy delicado, y me podré ir a morir. El enfermo está tumbado en la camilla, ya no debemos empezar la operación. Preparada está la sierra de Romana, y en el culo ya le he puesto un alejón. Los doctores se despiden besando su frente, la enfermera con un trapo de la mala cara. Y el enfermo, que es muy fuerte y de casa valiente, le saluda con la mano, que lleva a la ventana. Amistexista, amistexista, duerme a mi este meón, y que podamos, y que podamos, empezando la operación. Soy un artista, soy un artista, soy un artista, y a este tío lo que yo, cojo la masa, y queda con unirón. No me pegues, no me pegues, no me pegues, de este modo, de este modo, pegare, pegare, por este lado, por este lado. Y si me muero, y si se muere, así me marcho, así se marcha, al otro mundo, al otro mundo, bien peinado, bien peinado. Canto esa va pa' arriba, todo el mundo, buena bandecita, que sigues decando, poema pa' arriba. Canto esa va pa' arriba, todo el mundo, toda bandecita, que sigues decando, ibuena guapa viva, buena, guapa viva,cedlosol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!